Continuar perfeccionando los servicios para cumplir las metas con calidad ahora en medio de una situación excepcional es la mayor motivación de los trabajadores del Sindicato de Energía y Minas. En Cienfuegos el Sindicato de Energía y Minas es distinguido, es algo importante evitar porque cuenta con las refinerías, cuenta con la termoeléctrica que son entidades importantes a nivel nacional, cuenta con empresas de servicio, con la empresa eléctrica, tiene su representación en todos los municipios de la provincia con gran impacto directamente en la población porque son todos los cobradores, los linieros. Con muchas expectativas y el empeño de superar los retos que les impone la actual situación sanitaria, la pequeña delegación de Cienfuegos en representación de todos los trabajadores del sector se comprometió a incrementar sus ingresos, reducir gastos y aportar a la economía del país. Por otra parte, cuestiones relacionadas con el apoyo a los innovadores y racionalizadores, la necesidad de adquirir útiles y herramientas para los linieros y la garantía del mantenimiento oportuno para las maquinarias fueron planteamientos claves en la cita. Además, surgió el reclamo por una mejora salarial que respalde la permanencia del personal calificado, el pago de antigüedad para los trabajadores en puestos claves y la atención al hombre. De esta forma particular, se le da conclusión al proceso de la segunda conferencia nacional del Sindicato de Trabajadores de Energía y Minas, cumpliendo con las medidas de distanciamiento social que exige la actual situación sanitaria del país. Danae Águila Gutiérrez, Notisur.